van rural orgulloso patrocinador de la liga guate van rural y no se te va a ver y y y y y y y Por favor, chámonos bien ahí, te cago en machete. Cristiana, quítate eso un ratito. Baja la mano, hijo. Baja, papi. Venga, no es así, no es corta, vaya. Venga, no es así, no es corta, vaya. Ven, ven. 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 Mira la cámara, Martín, por favor. Vete, vete, vete. Madre. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.